Bienvenidos a Naginata Reviews, hoy tenemos un nuevo anime en el canal que es la Higoku Souho, la chica del infierno o Hell Girl. ¿Cómo sentiríais vosotros si alguien a través de una página web a las 12 de la noche de cualquier día del año escribe vuestro nombre, os envía el infierno y tú desapareces literalmente, es decir, mueres y tu alma va a parar junto con esa chica a ese infierno y te va llevando en una barquita como si fuera un caronte infernal? ¿Te sentirías mal? ¿Te sentirías pésimo? Dirías, no entiendo por qué estoy aquí. Pues bien, seguramente esa persona que te ha enviado al infierno considera que tú le has hecho algo malo y solamente las personas con cierto rencor pueden acceder a esa página web. Una vez que ellos han accedido a esa página web se les presenta la Higoku Souho o la chica del infierno y les dice que tienen que firmar un contrato con ella y que les va a dar un muñequito de paja con un cordel rojo. Una vez tirando el cordel rojo tú vas al infierno y la persona que te ha dado al infierno le va a salir un simbolito en el pecho conforme que han mandado algo al infierno y que no va a poder volver a mandar a nadie más al infierno porque solamente se puede hacer una vez. Esa persona ha firmado un contrato y una vez que tú vas directo, tu alma va directamente al infierno, la de él cuando muera también irá al infierno. ¿Por qué? Porque también ha hecho un pecado. Y esto se traduce en que es una forma de compensación y está muy relacionado con el budismo japonés. Por eso es el Higoku, el infierno. Y en el budismo japonés, que os voy a dejar mucha información ahí en la descripción del vídeo, tiene infiernos helados y infiernos calientes. La chica, la Higoku Shouho, en Maai, que significa la flor traidora, esta chica te lleva por un río, como si fuera Caronte, por el río Hirokawa. Ella se ha atravesado un arco, que es la entrada del infierno y donde está ese río. Allí puedes patalear, puedes hacer lo que quieras, pero no vas a poder librarte de irte tú mismo al infierno. Y ese río Hirokawa representa realmente al río Shansu del budismo. ¿Vale? Eso sería en sí lo que viene siendo esta serie, la Higoku Shouho, una serie de venganzas de personas que ven que alguien les ha tratado mal y se vengan de esta manera, según este anime. Una vez tú has pasado esto, al final de cada episodio va a salir una velita en un altar con el nombre de la persona que se ha vengado. Es decir, suelen poner, nos vengaremos por ti y aparece el nombre de la persona por la cual han hecho esa venganza. ¿Vale? A la cual han ayudado a vengarse de otra persona. Pero no aparece el nombre del acosador. ¿Vale? Y esto es en sí lo que viene siendo el argumento de la Higoku Shouho. Puede parecer que todos los episodios vayan a ser repetitivos y que el personaje de En Mai, de esta flor traidora, o de la Higoku Shouho, nunca vaya a evolucionar. Pero sí que va a evolucionar porque todos los personajes aquí evolucionan y tienen una trama moral. Esa trama moral lo que nos viene a decir es, sé buena persona, no te metas en problemas, ayuda a los demás y vive una vida tranquila. Y esto se lo van a recriminar mucho una serie de personajes secundarios que van a aparecer durante las cuatro temporadas que hay. La primera temporada fue del 2005 al 2006, que se llama Higoku Shouho. Tiene 26 episodios. La segunda es de 2006 a 2007, que también tiene 26 episodios, que se llama Shouho Futakamori. Y la tercera es de 2008 a 2009, también tiene 26 episodios, que se llama Shouho Mitsugane. Y la cuarta está dividida en dos partes, que son seis episodios. Los seis últimos son repeticiones o remasterizaciones de episodios anteriores, donde se va a dar una característica muy divertida. Que es que van a ser como una especie de muñequitos de cartón, como si fueran figuritas de cartón, en el dibujo, los secundarios o ayudantes de Mae. Y porque la Higoku Shouho no actúa sola. Y esos secundarios, esos ayudantes suyos, van a recordar esos casos, que van a ser esos seis episodios repetidos o remasterizados, de esta cuarta o última temporada. Y los otros seis episodios, los seis primeros de esa cuarta temporada, son nuevas historias. Esas nuevas historias son las de For Twilight. Y las últimas seis episodios, pues obviamente se les van a llamar Reminiscence o Reminiscencia en español. Eso es en el año 2017. Como os digo, son cuatro temporadas. Esas temporadas son todas del estudio DEN, junto con Aniplex. Y el creador de toda esta fuente infernal, de este trabajo tan bien hecho, porque va a evolucionar y te va a dejar con los pelos de puntita, se llama Watanabe Hiroshi. Y el director va a ser Omuro Takahiro. Estas dos personas se van a coordinar y en unas temporadas se van a coordinar y van a hacer más o menos la dirección y la creación original entre ellos dos. Como os había dicho al principio, si no lo digo, lo repito, tiene también un drama entre el año 2007 y 2009, con 12 episodios, que da la casualidad que el personaje que va a ser de Wanju, uno de los ayudantes de Mai, es el narrador también en el anime. Y ahí va a aparecer como actor dentro del drama, del año 2006 al 2007, con esos 12 episodios que os he comentado. Y finalmente está el film, que es del año 2019. Y como os digo, el anime va del 2005 al 2017. Así que la película la podríamos incluir como algo posterior, pero que también está incluido dentro de esta gran saga, que es la Hyoko Soufo. Además es uno de los pocos casos, este anime, que no viene de otro lado. Es una creación original, va directamente al anime y no pasa por el manga, sino que el manga es posterior, igual que el drama, es la película, incluso tiene un videojuego, etc. Ahí vais a ver en la descripción del video toda la información. Luego lo que tiene también, aparte de esa mitología del budismo y de sus infiernos, que os voy a dejar información ahí en descripción del video, tiene una gran música, que es una mezcla entre música folclórica japonesa con algún toque occidental, pero es tirando más a lo japonés. Ahí en descripción del video os voy a dejar toda la OST, pero os puedo decir que tiene cuatro openings y cuatro endings, un opening y un ending por cada temporada. Y que los dos primeros temporadas, el opening va a ser de Snow, y los endings, todos ellos van a ser, de las cuatro temporadas, los va a hacer Mamiko Noto. Mientras que el de la tercera temporada va a ser Tukihara Nana, el que va a hacer el opening, y Niu Yanataki va a hacer el otro opening de la cuarta temporada. Ahí en descripción del video, como os digo, os vais a tener toda la OST, porque son muchos discos, muchas canciones, y os las voy a dejar todas ahí. ¿Qué os puedo decir más? Habiendo explicado ya el funcionamiento de lo que es el proceso de cómo te mandan al infierno, etc., etc., también tiene una serie de características divertidas. Por ejemplo, se usa al principio, durante toda la historia de las chicas que han habido chicas de infierno, pues en un principio se hacía con unas tablillas, luego con llamadas telefónicas, se hacía también con escritos, con cartas, y finalmente a través de un ordenador. Eso es para pedir que la Hioku Soho se vengara por ti de una persona que te está molestando, o de las personas que te están molestando. En teoría, de una persona que te está molestando, porque no puede ser un blog, no puede ser mandar a varias personas a la vez. Otra de las características, que también ya os he comentado, es que en cada vez que mandaba a alguien al infierno en Mai, en cada temporada su kimono era distinto, distintos colores, distintas formas, etc., etc. Y también sus movimientos eran distintos. ¿Qué más os puedo decir? Que también tuvo manga. También hubo 9 volúmenes del año 2009-2008, que también se llamaba Hioku Soho. Tres volúmenes en el año 2009, que se llamó New Hell Girl. Otros 11 volúmenes entre el año 2010 y 2013, que se llamó Hell Girl R. Y 13 volúmenes del año 2007 al 2012, que se llamó Hell Girl en Mai Selection Super Scary Story. Se supone que son una recopilación de las historias más escalofriantes dentro de las historias de enviar a alguien al infierno que hizo en Mai. Hay que tener en cuenta que el manga y el anime se distinguen por algo muy primordial, que tiene diferencias a la hora de mandar a alguien al infierno, de la manera de comunicarse, etc. Pero tendréis que leer el manga para saberlo. Si no, os cuento demasiadas cosas y es bueno que también lo vayáis descubriendo vosotros. Otra de las cosas importantes dentro de aquí, de este anime, es la manera en la cual se retrata la sociedad. Se retrata una sociedad corrupta, maliciosa, vendrativa, ociosa, con prejuicios, con temores... O sea, te sacan todo un lado oscuro de la parte japonesa en este caso, pero que les puede asimilarse para un global. Entonces, por ejemplo, vamos a ver maltrato animal, maltrato a personas, vejaciones, venganzas, traiciones, amores no correspondidos, obsesiones, lujurias, asesinatos, luchas por herencias, venganzas tontas, arrepentimientos de personas que una vez que se han vengado, ven que su vida está vacía y que se han equivocado de personas a la cual atacaron, que sus problemas no se solucionan, etc. Eso sería a un nivel social. El nivel de dibujo va evolucionando según va mejorando la calidad en... No es la misma calidad en un ordenador del año 2005 que en uno de 2022. Y aquí se va a ir viendo como el estudio va mejorando el dibujo. Yo personalmente me quedo con la parte del estudio de las primeras temporadas, hasta la mitad de la tercera temporada, porque el dibujo pues como que se me hace más clásico, más bonito y no tan masterizado, no tan electrónico. Porque me gusta ver como... soy muy fan de Ghibli y por ejemplo me gusta mucho más el dibujo a mano que en ordenador. Pero si hay algunos que están hechos en ordenador que están muy bien, pero que a veces uno se quiera mirando y dice, es que son muy similares todos los dibujos. Pero no, el dibujo en ordenador también se diferencia mucho porque también depende del autor o del estudio que te lo vaya a hacer. Entonces ese dibujo influye mucho, está muy bien hecho, es un dibujo oscuro. Normalmente está hecho en ciudades, está hecho en pequeños pueblos, en lugares remotos, etc. Y le da un toque todavía más iniesto si cabe a la historia. Y la historia, como os decía, evoluciona a la par que sus personajes. No simplemente eliges a alguien, se vengan por ti, la velita y todo lo demás. No, simplemente que esos personajes van a ir evolucionando y va a haber una contraparte. Esa contraparte va a ser, por ejemplo, en la primera temporada, Shibata Sugumi y su padre Hajime intentan evitar que esta chica, la chica de infierno, Helgel, en Mai, haga su trabajo. ¿Por qué intentan evitarlo? Pues porque piensan que hay una manera mejor de poder solucionar los problemas de la gente sin tener que vengarse a los demás. Además, Sugumi también va a tener una característica especial, que tiene una especie de conexión con la Higoku y que ve que se queda como entrante. Y en ese momento el padre sabe que va a haber alguien que se va a ser enviado al infierno. Entonces tiene que ir a buscar la manera de poder llegar a En Mai para evitarlo, etc. Pero vais a tener que descubrir qué es lo que va pasando. Por ejemplo, en la segunda temporada vamos a tener a un chico de Takuma que lo van a llevar el chico del infierno, pero que no tiene nada que ver. No ha hecho nada malo, simplemente que alguien ha estado molestándolo y por ciertas razones las personas de su alrededor van a morir. Y en un pueblo, en una ciudad, empiezan todos a pedir los servicios de En Mai y se van vengando entre ellos. Y al chico lo van a hacer la vida imposible, pero vais a tener que descubrirlo ahí viendo el anime. Y luego ya en una tercera temporada tenemos a Mikage Yuzuki, que es una estudiante que va a estar muy relacionada con la chica del infierno, con En Mai, pero de una manera particular. ¿Y por qué? Porque va a haber una especie de venganza o de castigo hacia En Mai por algo que le hizo a Jin Menkuno. ¿Y quién es Jin Menkuno? Jin Menkuno es una araña que va a aparecer de tres ojos, que vamos a decir que es el señor del infierno, pero que aquí lo interpretan como el señor del infierno del budismo, como el jefe supremo, digamos. Y este Jin Menkuno lo que hace es que cuando En Mai, que tiene una historia particular que vais a tener que descubrir viendo el anime, pues esta chica, él le dice a Emma que tiene que seguir las directrices por las cuales se le ha dicho que sea la chica del infierno. Bueno, y si se pasa de esas directrices, que es no entrometerse en los pecados, simplemente llevar a la gente, que haya tirado de... a la gente, que una persona haya tirado de delito, a esa persona te la tienes que llevar y luego llevarte a la otra cuando esa persona que se ha reinado muera. ¿Vale? Es decir, te llevas a la persona que ha hecho el mal, pero tú no puedes interactuar con ella, simplemente la puedes vigilar, puedes actuar, pero no puede meterte en la resolución. ¿Por qué? Porque la resolución final de tirar de delito es de la persona que se va a vengar. Y se ve que Emma hace algo malo ahí y Jin Menkuno la condena de una manera particular que vas a tener que descubrir. Si queréis saber más, pues ya os digo, tendréis que descubrirlo. Y además vais a pensar que va a ser un castigo un poco excesivo, por unas razones que hay. ¿Vale? Emma, como decía, no actúa en solitario, no es una persona solitaria. Emma tiene una serie de ayudantes. Tiene a Ichimuku Ren, que está relacionado con una arma legendaria japonesa, que todos podéis saber cuál es, que le gustan mucho a los samurais, pero no puedo decir cuál es, que es la principal de ellos. Tenemos a Wanjudo, que es el personaje que os digo, que en el drama, que es del año 2006 a 2007, ahí el actor que hace de Wanjudo en ese drama es el que hace aquí de narrador, pero aquí Wanjudo es un personaje que en la época del Sohounato protegía a una princesa y luego vas a tener que descubrir qué es lo que pasó. Y luego tenemos a Honeona, que es una geisha, y luego tenemos a Kikuri, que es una niña que no se sabe de dónde ha salido, pero que tiene su humor negro, es mucho humor negro, que a veces parece que esté controlada por el Jimen Kuno, otras veces parece que actúe ella sola, etc. Y luego está Yamaguaro, que es un niño que ha sufrido mucho y que también se une a los ayudantes de Enmai, pero todo eso a raíz de todas las temporadas. Luego hay otro personaje principal, secundario, digamos, que es la abuela de Enmai, que está dentro del lugar de operaciones principal de Enmai, que está siempre con una ruca hilando. ¿Cómo recibe Enmai los pedidos? Pues a través, como os digo, de las diversas circunstancias que han habido, pues rezando, con una tablilla, con llamada telefónica, etc. Y a día de hoy ella también tiene un ordenador. Ese ordenador resulta ser que es un Macintosh muy viejo, pero que luego va evolucionando según van pasando las temporadas. Hay gente que dice que ha llegado a ver el XP, el Windows XP, o el 7 o incluso el 8. Entonces, ¿qué más os puedo comentar? Que toda esta amalgama de Enmai y de sus personajes secundarios son muy importantes, porque todos ellos van a evolucionar. Enmai evoluciona a través de su sufrimiento, que padece por culpa de Jin Menkuno, y por culpa de lo que a ella le pasó en el pasado, que parece que hay que descubrir viendo el anime. Ichikumu, Ren, Wanjudo, Honeona, Kikuru, Yamawaro, todos ellos también evolucionan, porque van viendo como su jefa también va sufriendo. Y todos ellos intentan recomponerse de todo lo que han sufrido en el pasado, y que gracias a ella han tenido un futuro, y sus almas no han ido directamente al infierno. Entonces, es como un agradecimiento entre ellos. Y se forma un conglomerado ahí bien fuerte, bien bonito, de personas y de personajes que te hacen la historia más llevadera y mucho más entretenida. Es decir, no solamente el personaje principal de Enmai. A veces en los episodios de Enmai no dice prácticamente nada. Además es una niña de 13 años. Seguidamente, lo que más os puedo comentar después es que ya hemos tocado los temas sociales, pues la verdad es que intentéis ser buenas personas, no os vayáis por el mal camino, y que si os gusta este estilo de anime, si os gusta este estilo de mitología, si os interesa el budismo y todo eso, os voy a dejar mucha información ahí en la descripción del video, y que espero que le deis un buen like, lo comentéis, lo difundáis esta review, y también, aparte de difundir esta review, pues que la veáis y que me digáis en comentarios qué es lo que os ha gustado más, y si queréis que os traiga más de la Kyoku Souho, o de otro estilo de anime similares. También podéis estar recordando a Dyn, que era con una libreta escribiendo a las personas que queréis que desaparezcan, etcétera, etcétera, pero que este es un tanto particular, porque es un muy buen anime, que evoluciona, que tiene personajes muy interesantes, y que sus historias, a pesar de que pueden ser sueltas, siempre tienen una continuación. Tanto tienen una continuación, que al final, en la última temporada, va a haber un personaje que se llama Michiru, que va a ser muy potente y muy fuerte, y van a haber una serie de circunstancias que van a hacer evolucionar a todos, por ejemplo, pues con el castigo que le pone Jim Ben-Kuno a Enmaay, con la búsqueda de otra chica del infierno, etcétera, etcétera. La verdad es que os va a entretener, lo vais a disfrutar, y como os digo, le dais un buen like, lo comentáis, lo difundís, y si os gusta más de este estilo, pues me lo decís ahí en comentarios. Me podéis seguir ahí en mis redes sociales, que están para lo que vosotros queráis, que siempre respondo a la mayor variedad posible, por el que hago el correo electrónico, por si os interesa mis vídeos, por si os interesa saber más de este anime en concreto, y de todas sus... y de más cosas que no os haya quedado claras, y también de otras reviews que he ido subiendo al canal, por si os interesa. Siempre es el correo electrónico, es una manera de contactaros más profusamente conmigo, directamente, aparte de los comentarios. y finalmente ahí está el botón de suscripción, si os interesan mis vídeos, y la campanita de una de suscritos, si queréis que el YouTube os avise, imagínate, ha subido un nuevo vídeo, ¿por qué no vais a verlo? Nada más, espero que os haya interesado, y nos vemos en un próximo vídeo. Gracias. ¡Suscríbete al canal!